¿Qué es el procedimiento de un turista? Que se haya unido y que todos de la mano hayamos estado trabajando para que se pueda ofrecer la prueba de manera fácil y conveniente en todos los servicios turísticos. ¿Qué es el índice de positividad? Ha habido algunos casos muy aislados que se han tenido en el destino. En el caso de los hoteles tienen un protocolo muy bien aplicado en donde se les ofrece de manera o gratis o a un precio muy reducido el que puedan permanecer en la propiedad durante este periodo de cuarentena. Que tendrán que cumplir con evaluación médica y con una supervisión muy importante. Pero en realidad ha sido mínimo el número de casos que se han estado detectando. Los socios comerciales lo que nos reportan es que las reservaciones a partir de marzo no se vieron afectadas en lo absoluto. Es decir, lo que sucedió fue que se afectaron las reservaciones inmediatas en el mes de febrero que se han empezado a recuperar y en el mes de marzo no. Y pensamos que tiene mucho que ver también, como tú estás mencionando, con las campañas de vacunación que en algunos estados de los Estados Unidos han ido avanzando de manera muy importante. Las llegadas en aviación continúan siendo muy interesantes en aviación privada. El número de incremento continúa siendo mucho mayor a lo que se tuvo en el 2019. Aún con esta coyuntura de la solicitud de pruebas en ese segmento casi no fue afectado. Y las previsiones es que continúe creciendo de manera muy importante a lo largo del 2021. Hasta el último mes que tenemos todo el cierre, que es el mes de diciembre, hubo casi 9.000 personas que llegaron del extranjero en aviación privada al destino. Es decir, es un montón. Si piensas que lo que llegó de manera en aviación comercial fueron 100.000, o sea, estás hablando de 9.000 llegadas en aviación privada. Además con un poder adquisitivo mucho mayor. Con un poder adquisitivo muy alto. Todo eso se ha incrementado. La demanda de villas y servicios que se dan en las villas de entretenimiento, chefs y otro tipo de servicios se ha incrementado de manera muy importante. Además en excursiones privadas también se ha estado incrementando. Las bodas, de manera muy interesante, no se han detenido. Solamente se han hecho más pequeñas. En algunas bodas se está ofreciendo un protocolo puntual de todos los asistentes a la boda pasan por un proceso de una prueba de antígeno previa a la boda, justo antes de empezar la boda y al final.